Ramoncito bailaba al compás del danzón Y también guarachaba con la rumba y el son Y la gente comentaba que bien que baila Ramón Rumba, salsa bomba, plena la guajira y el sabroso son Ramoncito bailaba al compás del danzón Y también guarachaba con la rumba y el son Y la gente comentaba que bien que baila Ramón Rumba, salsa bomba, plena la guajira y el son Las muchachas peleaban por bailar con Ramón Dos muchachos celosos por esta situación Ramoncito, ahora se prendió la fiesta Porque comenzó la orquesta a tocar en el salón La gente está comentando que si baila bien, que si baila bien Y ya la gente comenta Ramón, que si bailas, bailas bien La gente está comentando que si baila bien, que si baila bien Porque bailabas bomba plena y el sabroso son también La gente está comentando que si baila bien, que si baila bien Que si baila bien, ayer me dijo Vicente, que así comenta la gente La gente está comentando que si baila bien, que si baila bien Mi Ramoncito, ya tienes que bailar, mis sabrosos tumbaditos ¡Rico! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Ramoncito! Ramoncito Y la gente comentaba que bien baila ese negrito Ramoncito Pero que tiene ese negrito Ramón Ramoncito Que tiene ritmo en los pies y esencia en el corazón Ramoncito Ramón, 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 Ramón Ramoncito Las muchachas se peleaban por bailar con el negrito Ramoncito Vamos Ramón, 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 Ramón VAMON